Admiración. Acción de admirar o admirarse. Valoración muy positiva de una persona o una cosa por sus extraordinarias cualidades. Sorpresa o extrañeza que alguien o algo provoca en una persona. Signo ortográfico que se pone al principio y al final de un enunciado exclamativo, se representa como Suscríbete y dale a like para más vídeos.